Más de 3.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, emprendieron una nueva caravana desde el sur de México. El objetivo, llegar a la frontera con Estados Unidos. Este domingo 23 de abril, salieron del Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas. Su primer destino será la Ciudad de México, donde acudirán a la Basílica de Guadalupe a orar para que el gobierno mexicano termine con la corrupción, desaparezca el Instituto Nacional de Migración y brinde trato humanitario a las personas en movilidad. En su recorrido, llevan la esperanza de cruzar la frontera, pero también consignas. Piden justicia por los 40 migrantes que perdieron la vida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Otra demanda es que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, haga frente al proceso en su contra por la tragedia, que se desmilitarice la institución, se cierren las estaciones migratorias del país y agilicen los trámites de regularización para los migrantes. Hoy tenemos la buena noticia que la Fiscalía ha hecho las órdenes de apresión contra los del Instituto Nacional de Migración, mas sin embargo, tampoco no han dicho claramente si a Francisco Garduño sí está siendo procesado y que a orden de apresión. Este 24 de abril, el Viacrucis, migrante, logró pasar a un retén de migración y de la Guardia Nacional. Después de caminar durante cuatro horas, llegó a Huehuetán, para después avanzar por la carretera costera hasta la Comunidad Viva México, donde planean descansar. El objetivo de esta caravana es recorrer más de 1,150 kilómetros en 10 días, cargando una cruz que representa las dificultades que viven, sin dinero, sin alimentos, sin un lugar donde dormir, pero con la esperanza de llegar a Estados Unidos y vivir el sueño americano. Tiene puesta su fe en la eliminación del Título 42 en Estados Unidos, el próximo 11 de mayo, una restricción que en plena pandemia de coronavirus se implementó para impedir la entrada a territorio norteamericano y expulsar a los indocumentados de forma inmediata usando argumentos sanitarios. Canal 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!